¿Por qué sigo brincando contigo? Tu sentido por silencio se me muere Cada vez que entras despacio en la habitación Desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo Desnúdate y cuéntame por qué Cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón Desnúdate y cuéntame por qué Sigo pecando contigo ¿Por qué sigo pecando contigo? Y tú conmigo pícame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar, amor De aquí sigo provocándote reacciones que no entenderé Susurrándote canciones que no cantaré Y sigo aquí andando y tropezando contigo Sigo mojando tu almohada con mi sudor Sigo haciéndote creer en el amor Y vivo así Te veo llorar, amor Si me ofende y me pervierte ¿Por qué, por qué, por qué sigo soñando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? Y tú conmigo pícame por qué no crees en mí Cuando me ves llorar, amor ¿Por qué sigo bebiendo de tus labios, amor? ¿Por qué, por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar, amor Sé valiente y mírame de frente, mi amor Dime por qué sigues pecando conmigo ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué fingiendo que nada duele? ¿Por qué, por qué, por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? ¿Por qué sigo pecando contigo? Si tú sabes que no creo en ti Cuando te veo llorar, amor ¿Por qué, por qué, por qué yo aquí sigo soñando contigo? Gracias por ver el video.